bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos qué es android y un poco de historia android es un sistema operativo móvil diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tablets pero que también encontramos en otros dispositivos como relojes inteligentes televisores o incluso en sistemas multimedia de algunos modelos de coches un sistema operativo desarrollado por google y basado en el kernel de linux y otros software de código abierto y que se ha convertido en el principal responsable de la popularización de muchos dispositivos inteligentes por el hecho de facilitar el uso de una gran cantidad de aplicaciones de forma sencilla ahora un poco de historia así es como nace android la empresa que permitió el nacimiento de android llevaba su propio nombre android inc fundada en el año 2003 por andy rubin y rich minner nick sears y chris white ellos fueron los que anunciaron android como un sistema operativo orientado inicialmente para las cámaras digitales y que permitía conectarlas con el pc sin la necesidad de cables sin embargo puesto que no era un tema con mucho futuro se enfocaron por los teléfonos móviles en tan sólo dos años el propio google se interesó por esta compañía y decide comprar android por la cantidad de 50 millones de dólares incorporado a los cuatro fundadores a las filas de la compañía dos años después concretamente el 5 de noviembre 2007 se anuncia la primera versión del sistema operativo android 1.0 apple pie junto con la creación del open headset aliens un consorcio de 78 compañías de hardware software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles lo que hizo que hubo liberarse la mayoría de código de android bajo licencia de apache una licencia libre de código abierto sin embargo hubo que esperar un poco hasta que comenzamos a ver dispositivos con esta versión del sistema algo que llegó a la segunda mitad del 2008 durante el segundo y tercer trimestre del 2010 android consigue una cuota del mercado del 43.6 por ciento en estados unidos y es capaz de superar el 50 por ciento durante el cuarto trimestre del 2011 a nivel mundial superando de esta manera el todo poderoso ios de apple desde entonces y durante estos últimos años el desarrollo de android no ha parado y han sido muchas versiones lanzadas del sistema con mejoras a nivel de rendimiento y seguridad así como de soporte a mucha tecnología y nuevas funciones además la gran comunidad de desarrolladores detrás del entorno de google ha permitido extender la funcionalidad de los dispositivos a principios 2018 se superaban los dos millones de aplicaciones disponibles en la tienda oficial de aplicaciones para android google play incluso hemos visto que han aparecido otras tiendas de aplicaciones no oficiales con gran cantidad de aplicaciones para el sistema operativo de google en otro vídeo lo estaré mencionando acerca de las versiones y las actualizaciones de android desde la primera hasta la actual espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir darle like seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal nos vemos en el siguiente vídeo